Cuando el mundo daba la bienvenida a la nueva década en medio de la alegría y los fuegos artificiales el pasado 1 de enero, nadie se podía imaginar lo que nos iba a deparar el 2020. El 7 de enero, las autoridades chinas anunciaron que habían identificado el nuevo virus al que llamaron 2019-CoV. El 11 de enero, China anunció la primera muerte en Wuhan. En unos días, surgieron casos en Asia, Francia y Estados Unidos. A finales de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional ante el rápido aumento de pacientes afectados por el coronavirus. El 7 de febrero, el médico Lin Wenliang, quien alertó a sus colegas de un nuevo coronavirus, murió infectado en el mismo hospital donde laboraba. Cuatro días después, la OMS le dio a la enfermedad el nombre de COVID-19 y en el mes siguiente, lo declararía pandemia mundial. El 6 de marzo, se registró el primer paciente con COVID-19 en el Perú. En consecuencia, el gobierno de Martín Vizcarra declaró unos días después el estado de emergencia nacional y aislamiento social para evitar la propagación del virus. Solo se podía salir de casa para adquirir alimentos, medicinas y bienes básicos o para asistir a centros de salud. Además, se cerraron las fronteras para el transporte internacional de personas y los viajes interprovinciales. El 19 de marzo, se registró el primer fallecido por COVID-19 en nuestro país, un hombre de 78 años con insuficiencia respiratoria severa. Al día siguiente, Elizabeth Dinostrosa deja el cargo en la cartera de salud y lo reemplaza Víctor Zamora, especialista en salud pública. A inicios del mes, el Ejecutivo anunció que el 3 al 12 de abril habría salidas diferenciadas según el sexo para comprar alimentos y medicinas o acudir a bancos. En tanto, los días domingos se establecería una restricción total de circulación de personas. Los casos confirmados de coronavirus se continuaron elevando en todo el territorio nacional. En consecuencia, más de 5 millones de alumnos de colegios públicos empezaron el año lectivo a través de televisión, radio e internet mediante el programa Aprendo en Casa. En un nuevo intento por detener las aglomeraciones en mercados y centros de abastecimiento, el gobierno anunció que se multaría a quienes incumplieran las medidas restrictivas. Por otro lado, el COVID-19 también llegó a los penales y se registraron 28 muertes de presos por coronavirus, por lo que se dictó un paquete de medidas para reducir el hacinamiento en los cárceles y con ello los contagios. El número de muertes por COVID-19 avanza en el país a ritmo acelerado y América se convierte en el nuevo foco infeccioso de la pandemia de coronavirus al superar el número de casos a Europa. En tanto, el Ministerio de Salud confirmó que en promedio más del 50% de los vendedores de los mercados intervenidos en el país estaban infectados con el virus. El presidente Vizcarra anunció la ampliación del estado de emergencia, la quinta desde que inició la crisis sanitaria hasta el 30 de junio. Asimismo, se mantuvo la cuarentena obligatoria en todo el país y el toque de queda con algunas diferencias por regiones. El Ejecutivo relaja algunas medidas para sobrellevar el confinamiento, por lo que desde el 3 de junio las personas reanudaron las actividades físicas en la vía pública. En tanto, los centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamento empezaron a reabrir sus puertas desde el 22 de junio, con ciertas restricciones y siguiendo estrictos protocolos para proteger la salud de trabajadores y clientes. Finalmente, el presidente Vizcarra anunció que, desde el próximo mes, julio, se levantaría la cuarentena general en el país y se impondría una cuarentena focalizada en siete regiones. En el primer día sin cuarentena, Lima mantuvo el caos que venía registrando en las últimas semanas. Las largas colas fueron la constante en diversos puntos de la capital. En tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio luz verde a la reanudación de los viajes interprovinciales. De igual manera, se procedió con los vuelos nacionales. Por otro lado, el presidente Martín Vizcarra renovó a su gabinete ministerial y designó a Pilar Mazzetti como la nueva titular del sector salud. El ministro de Relaciones Exteriores informó que ya se estaban negociando con cinco laboratorios del mundo para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19. Ante el aumento del número de casos y fallecidos a causa de la pandemia, el gobierno informó que se volverá al toque de queda dominical y quedan prohibidas las reuniones sociales. Once días después de este anuncio ocurriría una tragedia. Doce mujeres y un hombre murieron en una intervención policial en una discoteca que funcionaba de manera clandestina en Los Olivos. Ya casi por cerrar el mes, otra mala noticia se daría a conocer. Perú superó a Bélgica y se convierte en el país con mayor tasa de mortalidad por COVID-19. Una misión científica china arribó a Lima trayendo un lote de vacunas contra el COVID-19 que se inyectarían a 6.000 voluntarios como parte de los ensayos clínicos en nuestro país. En tanto, a mediados del mes, el presidente Vizcarra y la ministra de Salud señalaron que los indicadores de contagios, hospitalizaciones y muertes por coronavirus disminuyen gradualmente en el territorio nacional. Por tal motivo, se levantó la inmovilización obligatoria los días domingos en casi todo el país. Sin embargo, el uso de vehículos particulares aún quedaba prohibido a fin de evitar las reuniones sociales. Sobre las coordinaciones de la vacuna, el viceministro de Salud Pública informó que el Perú suscribió un acuerdo con la COVAX Facility, una colaboración global para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las vacunas. El gobierno peruano suavizó las medidas de confinamiento para los adultos mayores y levantó la cuarentena focalizada en algunas provincias en medio de un cierto optimismo por la mejora en los números de la pandemia. En tal sentido, también se autorizó el reinicio de vuelos internacionales a ciertos países bajo estrictas medidas sanitarias. Por otro lado, ante el incremento de personas en el litoral limeño, el gobierno dictó un decreto en el que se prohibió ingresar a las playas los viernes, sábados y domingos a fin de evitar las aglomeraciones. A pocos días de empezado el mes, se reportan cinco casos de difteria y dos muertes. Por tal motivo, el Minsa anunció una alerta epidemiológica a nivel nacional. Días después vendría la destitución de Martín Vizcarra y la asunción al mando de Manuel Merino. Durante su efímero gobierno, se ordenó que los vehículos particulares circulen nuevamente los días domingo. Ya con Sagasti como presidente y nuevamente con Mazzetti al mando del Ministerio de Salud, se anuncia que se modificará el horario del toque de queda, empezando esta vez desde la medianoche. En tanto, el Minsa informó que el 35% de la población de Lima metropolitana ya ha tenido COVID-19. Como parte de la reactivación económica, el gobierno aprobó la reapertura de actividades en cines, teatros, gimnasios, casinos y tragamonedas con un aforo de hasta el 40% en espacios cerrados. Por otro lado, se anunció también que se reiniciarán los vuelos comerciales de pasajeros hacia Europa, con cinco destinos permitidos inicialmente. Sin embargo, se suspendió de forma preventiva esta medida ante el riesgo de que llegue la nueva cepa del coronavirus aparecida en Reino Unido. Finalmente, para evitar los contagios en las fiestas de fin de año, se decidió restringir el tránsito de vehículos particulares los días 24, 25 y 31 de diciembre, al igual que el 1 de enero. Sobre las coordinaciones de la vacuna, el jefe de estado indicó que el proceso de adquisición es complejo, pero que en poco tiempo se tendrá una fecha definitiva. El objetivo final es vencer la pandemia, en eso estamos, y no vamos a descansar hasta que todos estén vacunados.